Música Voy a decir dos setenteras que vi hace poco, una es Fat City de... es de John Huston, ¿no? Bueno, Fat City y Badland de Malik El de... el desprecio de Godard con Brigitte Bardot El de Senior Damparadis con Screaming Geo Hawkins Best Screaming Geo Hawkins Una paja Isabel Sarli en Space, acostada en la nieve, creo que es la insociable Música Siempre me gustó bastante El Chico de la Moto de Rumble Fitch Y... bueno, de la película favorita he dicho Fat City Ernie, que es el personaje de Jeff Bridges Es como yo, más flaco, también, está bueno ese personaje Música Una que yo creo que es de las horas del año Que es Beast of the Southern Wire Sí Tampoco me pareció una basura, pero no la terminé de ver y no me han dado ganas de agarrarla de nuevo Música Mi novia, Antonella Cosme Música Eva Grimm, porque es bachona y me encanta como actúa Y... y Gina Raúl, que es probablemente la mejor Música Ben Affleck Y Argon no me gustó Música En el pasado siempre me hubiera gustado ser futbolista Y en el presente me gustaría ser director técnico de la selección Me voy Ya basta Un, dos, tres, para avanzar